En el marco de las cuartas Jornadas Internacionales de Arte, Cultura y Política, el martes 12 de junio se realizó la presentación de la película Todos Somos López, que aborda la figura de Jorge Julio López. Del encuentro participó el realizador de la película, Marcos Tavarozzi, y Rubén López, hijo de Julio. Dichas jornadas fueron organizadas por el Programa de Estudios de la Cultura y la materia Prácticas Culturales del Instituto de Estudios Iniciales. Hicimos un documental sobre Jorge Julio López, convocamos a Rubén, su hijo, y tratamos de hacer una crónica de lo que son los años sin López, y nos pareció interesante venir a las jornadas, generar un espacio donde también participa Rubén, que va a venir a charlar, pasar un fragmento, porque la película está en una etapa de preestreno, se va a estrenar en un par de meses en el Cinecomont, y bueno, muy contentos de estar acá en un espacio para debatir con estudiantes, con docentes, en la universidad pública. Nos parecía fundamental apoyar las jornadas y participar en este momento de esta discusión sobre muchas cosas y sobre Jorge Julio López. Nos llamó mucho la atención cómo llega Jorge Julio López a los juicios por la verdad en el 99, y después al testimonio en el juicio contra Echecolás en 2006, porque su recorrido había sido diferente al de muchos otros militantes de derechos humanos. Él había estado bastante dedicado a su vida familiar, no había participado activamente en los primeros años cuando sale, digamos, cuando lo blanquean como preso político. Él pertenecía a otra línea, era un hombre mucho más grande que los militantes jóvenes, tenía el doble edad, le decían el viejo. Entonces nos parecía muy interesante porque se conectaba también con la vivencia de otras personas que transitaron la dictadura, y nos parecía que era una voz o una historia que era muy diferente, una persona que tardó muchísimo tiempo en poder hablar después del trauma. Y eso nos llamó la atención y también cómo la familia, precisamente por protección, no sabía casi nada de su historia, de las torturas, de su estadía en centros clandestinos. Toda esa historia nos parecía que tenía algo también muy interesante para contar. A medida que van avanzando los años nos damos cuenta que hay historias del proceso, del genocidio, que no se han contado todavía. Y ahí está esa parte de Julio López hasta que tiene lugar la segunda desaparición era algo no tan conocido, nos pareció que la historia era esa también. Y lamentablemente el protagonista, porque en realidad que tendría que ser el real protagonista, es mi viejo, que no está. Esto es lo que de alguna manera este documental, esta película está marcando, esa ausencia, presencia de una persona, como bien decías, desaparecida en democracia. Este año se van a cumplir 12 años. Es bastante difícil verte ahí, a nosotros que nos ha tocado estar presente en la filmación y participar del documental. Y en cada presentación que la vemos, o en cada lugar donde se vuelve a proyectar, uno va sintiendo las mismas emociones que sentimos desde el primer día que se empezó a filmar. Así que agradecido porque la Universidad Jauretchi se está pasando, recién asomé un poquito ahí a ver y hay muchos chicos. La verdad que eso es lo bueno, que es lo que queremos transmitir. Es esa ausencia, presencia de una persona que lo único que quiso hacer fue testificar y dar su visión de lo que pasó en la dictadura. La verdad que eso es lo que quiero decir, que es lo que queremos transmitir. La verdad que eso es lo que quiero decir. La verdad que eso es lo que queremos transmitir.